Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre una empresa china llamada Da Vinci Dynamics, ha revelado una moto eléctrica de alto rendimiento que promete hasta 400 kilómetros de autonomía por carga. Además, Da Vinci describe que la DC100 es como un robot sobre dos ruedas. Sin más ni menos que decir, ¡Bienvenidos! Esto es Eldario, vehículos eléctricos. Hoy le toca el turno a la moto eléctrica DC100 de Da Vinci. No te olvides de suscribirte que no cuesta nada, así que no te despegues de tu asiento y dale play. La startup tecnológica china Da Vinci Tech ha trabajado durante los últimos 7 años en el diseño de su primera motocicleta eléctrica con el objetivo de ofrecer la experiencia de conducción más fluida, segura y agradable de la industria. El primer prototipo presentado ha sido objeto de una serie de cambios, rediseños y mejoras hasta la revisión final que se presenta ahora, el que es el modelo final que llegará a producción y que será conocido como la DC100. La compleja electrónica que rodea la DC100 ofrece la capacidad de detectar la posición de la motocicleta en relación con su entorno. Además de medir las condiciones de temperatura tanto del ambiente como de la batería y el motor, emplea una serie de sensores giroscópicos que suelen estar presentes en las motocicletas de alto rendimiento que determinan los factores como el cabeceo y el ángulo de inclinación. Sus sensores también pueden detectar la inclinación y el declive que permiten conocer si está circulando por una pendiente de subida o por una bajada, configurando el sistema matriz para elevar su rendimiento o poner en marcha. El sistema de frenado automático del motor respectivamente este último además incluye un sistema de recuperación de energía que esto viene a ser la frenada regenerativa. La DC100 dispone de una marcha atrás, una característica bienvenida y necesaria considerando el tamaño y el peso de este vehículo. También cuentan con un sistema de control de tracción que funciona de manera similar al que incorporan las máquinas de mayor rendimiento del mercado. Los sensores miden la diferencia entre las velocidades de las ruedas y cortan la potencia si detectan que la rueda trasera comienza a patinar. Da Vinci no ha revelado por ahora las especificaciones de la batería y el motor eléctrico de la DC-SIM, pero se rumora que esta llevaría una batería de aproximado 17.7 kW que se asemeja a la batería del acero SRF con 14.4 kW. La compañía tan solo ha desvelado su intención de incluir un sistema de carga rápida capaz de recuperar hasta un 85% de la batería en tan solo 15 minutos como lo escucharon 15 minutos y no se sabe si esta batería será de materiales sólidos o hasta podría ser de grafeno, pero toca esperar hasta su próximo lanzamiento. Las actualizaciones de la DC-SIM se implementarán por aire de manera que los propietarios puedan actualizar fácilmente sus máquinas con el software más reciente sin necesidad de acudir al taller. La aceleración de esta máquina tan increíble es de 0 a 100 en tan solo 3 segundos con un par máximo de 850 newton metro. Tendrá una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora y tiene un alcance de 400 kilómetros en ciudad y de 357 kilómetros en carretera. Da Vinci ha incorporado funciones de asistencia en la DC-SIM como asistencia de conducción que nos permite acelerar suave hasta unos 7 kilómetros por hora. Asistencia cuesta arriba que se acciona cuando soltamos el freno en una pendiente brindándonos potencia al salir. Asistencia de cuesta abajo que se acciona de igual forma soltando el freno pero esta vez con un freno asistido directamente desde el motor. Y asistencia de frenado combinado. Este se acciona al presionar el freno a alta velocidad para evitar derrapar en la calzada. Hay un dato bastante curioso de este vehículo que podemos utilizar nuestro smartphone como llave o tablero de la moto con tan solo descargando la aplicación de Da Vinci DC-SIM. ¿Ustedes qué creen? ¿Será esto favorable? Háganmelo saber en los comentarios. Las reservas anticipadas se la pueden realizar a través del sitio web oficial de la compañía que se los voy a dejar en la descripción del vídeo. Aunque por ahora tan solo los residentes en China pueden acceder a ellas. El DC-SIM se puede obtener con tan solo aproximadamente unos 27 mil 500 dólares. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será el futuro de las motos eléctricas o solo será el juguete que algunos se darán el gusto tener? Si te gustan los vehículos eléctricos no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para más información a futuro. No te olvides de dejar tu like, compartir el vídeo con tus amigos porque esto es el Dario vehículos eléctricos. Hasta la próxima. Chao, chao.